...de esta tarde de mayo. Bueno, en esta guardería que se llama Jitos Dulces, que nosotros dirigimos jardín maternal, jardín de infante, cualquier verdura, pero bueno, ahora vimos el cartel y no dimos cuenta. Che, celebraron el 25 de mayo. Ustedes miren cada uno de estas caritas, no, Gabriela, como que se me cruzó adelante, pero delante de estas caritas que están ahí, miren lo que son los chicos. Viste que a los chicos les da vergüenza cuando hay mucha gente que ellos no conocen, entonces, miren lo que es la cara de la gorda esa, miren los cachetes y la hebilla que tiene. Este es un divino y la cara es malo, este con los pelos parados, el que está allá atrás, que se agarraba la gorra, se le pegó una estirada a la gorra. Bueno, y esto es, como les decía, el festejo, y ahí tenemos a los papás, mamás, tíos, primos, hermanitos, abuelos, padrinos, madrinas, de todo metido ahí. Bueno, y algunas que estaban ahí, que no tenían nada que hacer, pero fueron a comer torte igual. Bueno, la gente del grupo de danza de Salinas Grande también fue invitada para bailar, y esto fue divino, ponen a los chicos ahí, uno de ellos se larga a llorar. Y ahí fue una lágrima en cadena, porque se largaron a llorar todos. Miren, miren lo que, son unos divinos. Pero miren la cara que tiene todo esto, ahí empezó, empezamos. Empezamos con un llanto, en el cual se contagió con el otro que estaba al lado, el otro también se largó a llorar porque lloraba el otro, y ahí la gordita empezó a hacer puchero, ¿ve? Y estaba allá para alargarla así de llorar. Estas otras dos que miraban a la cámara. Este otro que se quiere ir. No, no, no me digan a ser el divino. Y cada vez aparecieron más muchachitos. ¿Eh? Hay mucha gente que no tiene televisión en la casa, ¿eh? No, muchachos, acá vamos a tener que hacer el plan televisión para todos y regalarles porque acá están fabricando muchos muchachos, ¿eh? Mirá este otro, mirá. Mirá la cara y los ojos que tiene. Nada, qué sé. Este otro lloraba con... Ay, Dios. Y los de al lado lo miraban, ¿viste? Con cara de yo no fui. Mirá los ojos que tiene la gorda. Nada. Pero hay chicos lindos. Y vi a sacar una deducción. Mirá este otro cómo estaba. Ay, estaba más malo. Me ala, pero... El otro día fue el cumpleaños de Natalia, che. 49 de Natalia Cepeda. Me pisa cuando me vi en la calle. Mirá el nene de Juan Manuel Pablo, che. Salvador. Salvi. Este otro lloraba también. Todo el mundo lloraba. Y yo estaba por contar algo y ahora no me acuerdo. Este estaba tentado de la risa. Mirá cómo estaba. No, que iba a sacar una deducción muy particular y usando el sentido común. Si vos ven bebé lindo, ya sea varón o mujer, ¿qué significa? Que la mamá es linda, hermano. La mamá vale. Qué barbaridad, ¿eh? Bueno, este... Mirá More. Morenita. Hola, More. Bueno, acá mirá. Mirá este otro, mirá. Mirá lo que divino que es el Meji. El otro, el otro. Lo filmé a los dos, me parece. ¿No lo filmé a los dos? Sí, está. Sí, señor. Ahí estaba el hermano. Y acá dice sacame una foto con la abuela y la tos se ponía de todo. Mirá lo que es. Mirá la cara de esa gorda. Mirá, ahí está. ¿Cómo es que se llama? La nena Águeda, ¿eh? Me parece, ¿eh? Sí, bueno, no importa. Es la nena de Sergio Teín. Bueno, el grupo de danza, como le decíamos recién, de Salinas Grande, estuvieron bailando en el medio de la calle. Mirá. No, 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 no. Si teníamos la custodia, todo. Bueno, ahí está, mirá. Francisquito atrás y Salvia adelante. Francisco, mi amigo. Y también estuvo el gringo Cardoso infaltable, hermano, cantando a capela. El gringo siempre está presente. Voy a llamar al gringo, ¿eh? Y este gordo, que era el que lloraba hoy, era después me enteré, me contó. Dice, no, lo que pasa que yo, si mi mamá no me da de comer, dice, se lo come todo ella. Y entonces empezó a aplaudir a Cardoso, que dijo, vos aplaudime, querido, y yo te voy a dar un sanguchito después. Bueno, gracias por la invitación a la gente de Jujitos Dulces y escuchamos al gringo. Con mi changuita a maquiar, siempre voy por allí, a la fiesta del carnaval. Y al volver, desde allí, silbando suelo llegar. Y al volver, desde allí, silbando suelo llegar. Los quebrachales, bañaditos de luna están. Un querer, aquí estoy, no pierdo de guitarrear. Un querer, aquí estoy, no pierdo de guitarrear. Gracias. Bueno, no podía faltar el coloborice, ¿eh? Es mejor que cantar.